Un punto que sabe a poco A pesar de que el punto les ayuda poco o nada en sus aspiraciones apenas tienen 5 unidades, en la apertura, los yucatecos pueden darse por bien servidos ya que se quedaron con 10 hombres desde el minuto 61, por la expulsión del delantero Víctor Lojero. La expulsión fue más que rigorista, ya que el ariete disputó un balón por aire con el central Rodrigo Bronsati, pero siempre en buena lead. Aldo Polo, capitán yucateco, también fue expulsado por reclamos sobre el final.